¿A qué club pertenecen? Pedalea Chile 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 Oye, hay un lema, po Una bicicleta es un auto menos Sí Una de las mejores calidad de vida Vía el deporte No, vía el cicloturismo, vía la bicicleta Menos contaminación Ustedes son del grupo, si ustedes lo suman De emisión cero Udía, ustedes están pagando Lo que hacen en la semana Exacto En la semana Tu nombre Tomás Tomás El tuyo José Miguel Marcelo Lorena Tu nombre Antonio Fabián Elías Juan G.T. Tu nombre Felipe Rodrigo Claudio Jules Francisco Pedalea Chile Pedalea Chile Pedalea Chile En Quilpue Desde la plaza de Quilpue Y van en dirección al Retiro me parece A los cerros del Retiro A los cerros del Retiro Que voy en directo Tu nombre